Las altas competencias en Asia, los Grand Prix de Singapur y de Malasia serán el parámetro para seleccionar al equipo nacional colombiano de clavados, encabezados por Diana Pineda. Así lo manifestó el entrenador Wilson Molina. Bueno, no, o sea, es una deportista con mucha experiencia a nivel nacional, pues sí, suramericano y ya nivel mundial. Tiene la oportunidad de participar en Juegos Suramericanos, Suramericanos, Centroamericanos, Juegos Centroamericanos, Panamericanos y ha estado pues en Juegos Olímpicos. Es una deportista que se mantiene pues estable, ella es una deportista con varios años de entrenamiento, mucho, mucho recorrido pues como en el bagaje de los clavados. Ha estado un poco rezagada de las competencias de alto nivel por una lesión que tuvo en el hombro, que la sacó pues un tiempo de su alto nivel. Ahorita viene pues buscando la puesta a punto para afrontar los centroamericanos y buscar estar en un mejor nivel para el año entrante, entrar a participar en los clasificatorios a Juegos Olímpicos. Colombia es un equipo fuerte que llegará a centroamericanos, así lo vemos. Nos podrías platicar, aparte de ella, cómo será el selectivo para que llegue el equipo nacional de Colombia, sobre todo con el Grand Prix de Asia. Sí, ya hay unos preseleccionados que tienden a ser, esos van a ser la base del equipo. Ellos van a participar, los deportistas de mayor alto nivel, van a participar en los Grand Prix de Asia, el de Malasia y el de Singapur, buscando estar muy a punto pues en un mejor nivel técnico y competitivo para afrontar los juegos. Y por último, ¿ves a México como rival a vencer en clavados? Sí, siempre lo he tenido como referencia, siempre, siempre. Antes pues dentro de los ya 16, 17 años que yo como entrenador dentro de mi formación, siempre México ha estado, ha estado en la punta. Yo lo pongo por encima de Estados Unidos, de Canadá, pues en el nivel que se maneja hoy en día. Y siempre es ese, siempre es el rival, siempre son el referente a donde hay que llegar y hay que apuntarle. De Medellín, Diana Pineda, con experiencia de Juegos Sudamericanos en dos ocasiones, 2010 y 2014, será parte del equipo colombiano en Juegos Centroamericanos. Su especialidad, el trampolín de tres metros. Sí, pues no, en Colombia, campeonatos nacionales, suramericanos, centroamericanos, he participado en varios Juegos Olímpicos y en varios mundiales también. Prácticamente en 2010, una gran participante en Juegos Sudamericanos, ¿cómo te fue en esos certámenes? Muy bien, pues en el 2000, nosotros desde el 2010 apenas tenemos participación en Juegos Sudamericanos como clavados. Había natación, había nuestros deportes, pero clavados no estaban incluidos en los Juegos Sudamericanos. En el 2010, que fue la primera vez, nosotros como equipo Colombia quedamos en primer lugar. Yo personalmente obtuve dos medallas de oro y en los pasados hubieron algunos problemas de organización, entonces se redujeron las pruebas y solo se pudo hacer una prueba, que fue trampolín de tres metros. No hicieron ninguna otra prueba en damas. Siempre ha sido especialista en los tres metros. ¿Con qué expectativa llegas ahora a Veracruz 2014 en Juegos Centroamericanos? Bueno, en Colombia estamos haciendo una muy buena preparación. Tenemos ahorita también un campeonato suramericano en Barquisimeto y eso nos puede dar como un indicio de cómo vamos a estar en los Juegos Centroamericanos. También tenemos participación en dos paradas mundiales, como por fogueo y para ultimar los detalles antes de los centroamericanos. Tienes una participación impresionante. Vienes a Festival Deportivo Panamericano. ¿Qué opinas de entrada de estar en este Festival Deportivo? Bueno, al principio no me lo esperaba porque en Colombia habían elegido otras personas para venir, pero debido a que yo el semestre pasado no pude participar en algunas competencias por dificultades de salud, entonces empecé con esto, como mi preparación ya con miras a los Juegos Centroamericanos. ¡Vamos Deportes en Veracruz! ¡2014! ¡Vamos Deportes en Veracruz!